Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión les quiero presentar Una sensacional aplicación para Android Una aplicación gratuita Que podemos descargar desde el Play Store de Google La cual se llama FX Guru Una aplicación que nos va a permitir Crear efectos de vídeo Al estilo de las películas Superproducciones de Hollywood Simplemente con clicar un botón Y sin tener ni idea de editar vídeo Es una aplicación que como os digo Está de manera gratuita en el Play Store de Google Y simplemente vamos a tener que descargarla No vamos a necesitar Voy a bajar un poco el volumen No vamos a necesitar de registro alguno Y simplemente vamos a darle al botón Start Y vamos a elegir entre los muchos efectos disponibles En principio viene con el efecto satélite Lo podemos descargar gratuito el efecto satélite Y algún que otro efecto más Yo me he descargado varios Por ejemplo, este efecto que está en amarillo En color como dorado Lo podemos descargar de manera gratuita Clicando aquí en descarga con ofertas Que implicaría descargar una aplicación relacionada A alguna aplicación patrocinada Con FX Guru O sea, por FX Guru Y simplemente también podríamos descargarlo de manera gratuita Esperando 16 horas Como os digo Después tenemos otros efectos Vamos a ver si nos sale alguno Este sería lo mismo Gratis con ofertas Este sería gratis Ya que está en gris Y después tenemos efectos Alguno que otro Que lo podemos descargar simplemente Vamos a ver si sale alguno Hay algún que otro efecto Que podemos descargar simplemente Haciendo un me gusta en Facebook Yo me he descargado uno antes Aquí tenemos un efecto aleatorio Que es gratis Uno al día Vamos a ver cual sale Le damos a la pantallita Y nos saldrá el efecto Gratuito del día Si es que no lo he consumido ya Ya que he descargado antes Pero bueno, lo que os digo Free to die Nos tocaría este efecto Que parece que es de una nave espacial Algo así Simplemente hay que darle A la pantallita Y se nos descargará el efecto Y se nos añadirá A la lista de efectos Que tenemos en color gris Que podemos ya disponer de ellos Ahora simplemente Habría que darle al botón Start Y orientar el vídeo A lo que queremos grabar Lo voy a hacer aquí encima mismo Para que veáis Orientar esta plantilla A donde queremos grabar Y esperar el momento De la grabación Estas grabaciones en exteriores Quedan muy Pero que muy bien Después os voy a enseñar Dos ejemplos que he realizado Y vais a ver que pasada Una vez está ya en verde Situamos bien el efecto Y le hacemos Click aquí Elegimos la calidad En medio O sea, media, alta O off Y le damos a on Y ahora simplemente Tenemos que esperar A que se procese el efecto Mientras se procesa Nos sale esta especie de publicidad Que nos recomienda Otros efectos Aquí vais a poder ver Como es un efecto De como si tuviéramos Una ametralladora Y le pegamos un tiro Al coche Bien, ahora simplemente Hay que darle al click Y veis como es Como una especie De nave espacial Un platillo volante Esto queda muy chulo Ya te digo En el exterior En un paisaje Enfocando al cielo Y quedaría Súper, súper guapo Tiene sonido incluido Y bien Después los vídeos Directamente Se nos van a grabar En nuestra galería Si le damos para atrás Y me voy A la galería Si me voy a la galería Voy a abrir la galería Y en la opción vídeos Nos van a aparecer Los vídeos Grabados Voy a ponerlo bien El teléfono Si nos vamos aquí En junio Aquí aparece El vídeo grabado La peculiaridad Es que nos graba El vídeo con el efecto Como vais a ver aquí Nos graba el vídeo Con el efecto Un momento Que voy a desbloquear La pantalla Voy a ponerlo bien Voy a poner En modo landscape Para que vaya Perfecto Y ahora vamos aquí Vamos a seguir viendo El vídeo Como veis Graba el vídeo Con el efecto Se oye mi voz Y los efectos especiales De música también Y si le doy para atrás También vamos a encontrar El vídeo Me he equivocado Le he dado a reproducir Vamos a encontrar El vídeo Sin el efecto Este lo podemos borrar Una vez tengamos El efecto hecho Este vídeo duplicado Simplemente clicando Lo podemos borrar Ya que no es necesario Para nada Y bien Ahora os voy a mostrar En el vídeo Os voy a mostrar Os voy a poner dos vídeos Que he hecho Que he hecho anteriormente Los voy a empalmar Y os voy a acabar el vídeo Poniendo dos ejemplos La caída de un satélite Y unos barriles de dinamita Que os vais a De verdad A montar de la risa Que os voy a punching ¡Suscríbete al canal!